Los prefectos de las provincias amazónicas se reunieron este martes 4 de julio en la hostería Arrayán y Piedra de la ciudad de Macas, donde se firmó un importante convenio con el ministro de Obras Públicas César Rohn. Por una parte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene adelante el indicado Don Aracató, típicamente representado por el ingeniero César Eduardo Rohn, el ministro de Transporte y Obras Públicas, conforme consta en el decreto ejecutivo número 750, y del 24 de mayo de 2023. Por otra parte la nueva comunidad de gobiernos autónomos provinciales de la nación ecuatoriana y más adelante identificado como Cómica, debidamente representado por la ingeniera Margalli Obrera Marquínez, en calidad de presidenta, conforme consta en la documentación adjunta, quienes de forma libre y voluntaria acuerdan celebrar el presente convenio ante todas las siguientes cláusulas. Cláusula terciera objeto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Banco Unidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana, CONCRA, suscriben el presente convenio bajo la cooperación interinstitucional, mediante el cual se comprometen los mil esfuerzos para coordinar, cooperar y articular acciones conjuntas para gestionar los recursos necesarios para financiar los proyectos prioritarios en temas de viabilidad y puentes en cada una de las seis provincias amazónicas, sucumbidos Napo, Oriñada, Costaza, Morora, Santiago y Zamora, Chinchipa. Cláusula cuarta, obligaciones de las partes. Con el fin de cumplir con el objeto del presente convenio en marco de cooperación interinstitucional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Banco Unidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana, CONCRA, conviene cumplir con los siguientes compromisos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas Recibir, revisa, determina la viabilidad y ejecución de tres proyectos por cada una de las provincias requeridos por la Banco Unidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana, CONCRA. La Banco Unidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía Ecuatoriana se compromete a realizar la priorización de tres proyectos en cada una de las provincias amazónicas en temas de viabilidad y puentes en cada una de las seis provincias. Entregamos diseños técnicos definitivos actualizados, presupuesto, plano de detalle y cronograma valorado de los tres proyectos en temas de viabilidad y puentes en cada una de las seis provincias amazónicas utilizando el formato de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Quinta, Erogación de Fondos. El presente convenio de cooperación interinstitucional por su naturaleza no tendría obligaciones financieras recíprocas entre las partes. Por lo tanto, no comprometen partidas presupuestarias o en relación de recursos financieros como parte de la suscripción de este instrumento. En caso de ser necesarios recursos para el cumplimiento del presente convenio previo a la suscripción de los convenios específicos se contará con la respectiva certificación presupuestaria conforme al artículo 115 del Código Ocánico de Planificación y Financias Públicas. Sexto plazo. El plazo para la ejecución del convenio en marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y Buenas Públicas y la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Amazonía y Cuadro de Araconga será en dos años contados a partir de la suscripción del presente convenio en marco pudiendo ser renovado si las partes así lo manifestan por escrito y con la articulación de 90 días en su vencimiento. Los prefectos participantes y que forman parte del Conga expresaron Ya viniendo hacia lo que es el territorio de Pastaza pero por la misma vía en la local amazónica tenemos algunos puntos ministro en los que hay algunos puentes en el sector de Santa Rosa sector de Vizalista en la provincia de Pastaza que es competencia precisamente del Ministerio de Transporte y obras públicas pero no ha existido la intervención nos están solicitando que nosotros como gobierno provincial intervengamos que existiera una delegación de competencias por supuesto estaríamos encantados pero más allá de la delegación de competencias hay que hablar también en tema de recursos porque realmente para nosotros al menos este año como gobiernos provinciales tenemos una situación económica muy compleja debido a las deudas con las que hemos delegado nosotros del gobierno provincial y frente a las cuales pues estamos haciendo pues igual que lo imagino con todos los compañeros perfectos lo posible para solucionar esos problemas entonces necesitamos dar una atención a esta situación más ahora en las emergencias climáticas que estamos enfrentando a una hora nos encontramos de Pichincha con Papayaca y al centro de Tena estamos a tres horas un espacio de biodiversidad cerca del 70% que tiene nuestra provincia lugar turístico de hombres y mujeres trabajadores pero también estamos ausentes de la presencia de la presencia nosotros queremos manifestar que la frontera amazónica se encuentra en pésimas condiciones desde Napo por Tijos hacia sucumbidos la vía prácticamente no tiene acero comunidades enteras que piden ser ubicados porque sus enflatimientos de turismo de ganadería y otros prácticamente están perdidos y la gente no tiene ni siquiera para llevar el pago a su mesa si venimos de Baerza hacia el 1924 la llena 24 que le llamamos hacia Roberto y Orellana otra de las vías en pésimas condiciones esta vía nos une a Orellana y nos une a Sucumbidos y toda la carga petrolera los drivers se dirigen por esta única vía y no hay otro acceso al momento y prácticamente en poco tiempo considero que Sucumbidos y Orellana quedarán al margen de la comunicación por esta situación de la vía en pésimas condiciones igualmente tenemos una vía que fue declarada hace pocos años la vía Tela contra Punta Orellana una vía alterna a orejas del río Naco igualmente en pésimas condiciones usted conoce y todos conocemos que el tema de socavón aún no hay conectividad en ese espacio nosotros como prefectura hemos dado toda la predisposición de que nuestras maquinarias sean utilizadas para lo que se conoce como la variante la variante temporal que se está realizando que se está trabajando conjuntamente con los diferentes cantones y parroquias de nuestra provincia quiero comentarle también que el día de ayer el compañero Jofre Poma firmó un convenio que pone nuestras maquinarias a disposición para el tema de la variante pero yo también quiero comprometerle a usted a que nos dé esa mano a que no se olvide a sus fundidos a que no se olvide a las provincias amazónicas porque usted recordará también que de acá salen los recursos y también queremos ser tomados en cuenta estimados ministros el convenio lo firmamos con el ministerio de obras públicas pero también participó la prefectura los cantones Cascales Lago Abrio Gonzalo Crisado también cantones que han sido afectados por la viabilidad por el problema que tenemos en nuestra provincia necesitamos querido ministro que nos den soluciones que se instituye un plan prioritario urgente para la unión de nuestra provincia usted sabe que la viabilidad como lo había comentado los demás compañeros prefectos es importante porque no podemos hablar de turismo no podemos hablar de educación no podemos hablar de desarrollo de nuestra provincia si no tenemos viabilidad entonces aquí un pedido especial a que nos tome en cuenta y que sea como prioridad reparar las vías que conectan sucumbidos con la capital y todas las demás ciudades una de las obras importantes que beneficiará a Morona Santiago también es la construcción de la vía y obras complementarias desde Macuma Taisha comprendido entre la porque nosotros tenemos más de cuarentencuatro punto dos kilómetros el cual históricamente y por la justicia social tendríamos que conectar entre la capital de la provincia y el cantor más abominado que es el cantor Taisha estudio para la construcción de fuentes sobre el también estimado ministro pedimos su colaboración que nos dé la mano como gobierno como Estado ecuatoriano que nos corresponde al gobierno de la provincia construcción de la vía nivel carpeta asfántica vía caromán y sacanás para que también no se quede en el aire le entrego el resumen ejecutivo del proyecto que comprende más de 48 kilómetros el cual si históricamente el gobierno actual atiende esta condición importante pues quedará escrito en la historia de buena seguridad estimado ministro la importancia de la conexión vía es muy importante y el tramo de si usted está en su disposición y sé que tiene toda la autoridad para tomar decisiones eso está fuera de los compromisos que tenemos como forma con el gobierno con el gobierno pero le recuerdo que eso será más de 25 mil personas quiero decir que la economía de morona santiago mejorará porque tenemos mucha producción en este sector y son varias poblaciones shual mestiza que están asentados en este sector emblemático que probablemente con su apoyo terminaremos esta hora señor ministro nuevamente pues siéntase como en su casa que este es morona santiago que no sea la última vez y que dé definimiento al proyecto fuente sobre río upano para que no se quede estancar para monitorear si es que de verdad están trabajando si es que nosotros como dueños o como personas responsables no estamos monitoreando hay algunas situaciones que se han parado algunas actividades Miguel Alfonso Parra exprésate morona santiago un saludo 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 un saludo